Gracias por continuar con nosotros. En un calvario de nunca acabar, se ha convertido Medimás para los usuarios de esta EPS en Cali. Es una situación dolorosa de negligencia, dijo el congresista Jorge Iván Ospina en reciente sesión de Comisión Séptima del Senado cumplida en Cali. Plantones, enormes filas para autorizaciones, reclamos de pacientes con cáncer, personas en situación de discapacidad y padres de pequeños con enfermedades huérfanas que reclaman porque no reciben medicamentos, ni tratamientos, ni órdenes médicas, son los casos que a diario se denuncian en las oficinas de Medimás en Cali. Hay pacientes que están en muy precaria situación desde hace 3, 4, 5 meses. ¿Cómo me va a hallar a mi esposo para una sola cosa? Siento que él tiene muchas complejidades y después de que llegue ya me lo tiran y es como el paseo de la muerte. Por eso el senador Jorge Iván Ospina calificó la atención de Medimás como negligente y dolorosa para los pacientes y sus familias. Muy doloroso, negligente, criminal. Nosotros lo hemos venido denunciando de forma sistemática. Las personas que adquirieron a Café Salud Salud, que se llama Presta Salud Medimás, no tenían ni la experiencia, ni el dinero, ni la tecnología, ni la red prestadora de servicios, ni las herramientas para poder atender a 5 millones de colombianos. Aseguró que ya se había denunciado que quienes adquirieron la antigua Café Salud no contaban con la experiencia ni las herramientas para atender a los 5 millones de pacientes de esta EPS. En Medimás se abusa a la comunidad y por eso el gobierno debe intervenir ya a Medimás, la procuraduría debe investigar a la superintendencia porque desde hace mucho tiempo le hemos venido informando que no tenían cómo adquirir Café Salud Salud. Por su parte el senador Edinson Delgado dijo que hay un problema estructural en el sistema de salud en Colombia que debe ser modificado. Hoy es Medimás, ayer Café Salud, mañana puede ser otra. Si no cambiamos el modelo van a seguir habiendo más Medimás en Colombia. Entonces lo que estamos buscando es cómo resolver el tema de la esencia. ¿Qué es lo que hay que hacer para modificar la forma como se presta el servicio? ¿Cuáles son las propuestas? No, lo que estaba mencionando ahora, el Estado asume la responsabilidad del manejo de los recursos. Por eso se solicitó que se investigue a la superintendencia de salud y la intervención urgente de la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Medimás. Entretanto en el Congreso de la República se debate el proyecto de ley 072 de 2017 para redefinir el sistema general de seguridad social y salud en Colombia.